En el circuito permanente de la Jarosa se ha disputado el tercer motocross del Guadarrama. Entretenida y nada fácil prueba en la que han intervenido 40 deportistas. Constaba de dos mangas eliminatorias, en cada una de las cuales tomaron la salida 20 corredores, de los que 10 debían clasificarse para competir en las mangas finales. Todos ellos pertenecían a la región centro, categoría de juniors, y montaban máquinas de 250 centímetros cúbicos. Alberto Conti, número 35, figuraba entre los favoritos, y desde el primer momento comenzó a escalar posiciones, situándose en un buen lugar. Otro favorito era Francisco Pareja, pero un percance lo apartó de la prueba. Un público muy interesado bordeó los 1.300 metros de circuito para seguir de cerca las incidencias de la carrera. Hubo momentos de gran espectacularidad. Un magnífico salto. Obtuvo la victoria Alberto Conti. En segundo lugar se clasificó Vega, y en tercero, Zembrano. ¡Gracias! ¡Gracias!